Quieren llevarnos ahora los de Babilonia persiguiendo al Ganyaman Ellos quieren llevarnos ahora van con su pistola y no saben a quien apuntar En la mala no estoy voy deseando el bien hoy salgo a caminar y me terminan deteniendo Quieren creer que soy ni traficante ni ladrón llevo mis dreadlocks en alabanza al creador Y es que yo fumo de la hierba porque se que no me enferma y mi cordura se conserva Mientras el altísimo me observa que tienes en contra de eso Te molesta si me expreso pues acostumbro a hablar de lo que pienso Quieren llevarnos ahora los de Babilonia persiguiendo al Ganyaman Ellos quieren llevarnos ahora van con su pistola y no saben a quien apuntar Que tanto te molesta si me fumo esta o cualquier otra planta de la creación de ya Si tu cigarrillo apesta y nadie dice na' yo fumando no molesto a nadie me llevan igual Y el suena mala no estoy voy deseando el bien hoy salgo a fumanchar y me terminan deteniendo Pero no entiendo estas seguro de lo que estas haciendo me llevas por ser natural o acaso hice algo malo siento Yo creo que tu estas perdiendo tu tiempo mientras me llevas por fumar real Los crímenes se están cometiendo ahora Y tu con tu pistola persiguiendo al Ganyaman Ellos quieren llevarnos ahora van con su pistola y no saben a quien apuntar Como a que lo quieren llevarnos ahora los de Babilonia persiguiendo al Ganyaman Ellos quieren llevarnos ahora van con su pistola y no saben a quien apuntar Ellos quieren llevarnos ahora van con su pistola y no saben a quien apuntar ¡Gracias!